Otra persona del interior de Corrientes. Bueno, vos Cris ya estás grabando, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Hoy iniciamos lo que son las charlas abiertas del Seminario de Planificación Ambiental. La verdad es un placer, un gusto contar con todos ustedes. Y bueno, en el día de hoy, que es la primera de varias charlas que vamos a tener durante este cuatrimestre, aprovechando que, bueno, la pandemia, como decía Elvira, nos dejó esta modalidad virtual por ahora. Vamos a tener la presencia de Cristian Ciambrone, que bueno, ahora directamente voy a dejar que él nos cuente un poco de su trayectoria, su formación. Es profesor de filosofía. Y bueno, tiene una historia rica para contarnos y nos va a tocar un tema que es de mucho interés para nosotros, que tiene que ver con la temática del ambiente como problema ético. Así que bueno, sin más, les sugiero a todos que apaguen el micrófono para no generar interferencia entre nosotros, ya que somos 44 conectados. Y bueno, Cris, te dejo abierta la clase. Manejate como te parezca, si querés hablar o generar un debate después, o si querés decirle a los chicos y las chicas que puedan preguntarte durante tu charla. Manejate como te sientas más libre. Y bueno, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Gaby. Gracias también a Elvira por todo el contacto y demás. A todos, por estar acá, a todos y todas. Bueno, es un placer, por un lado, al mismo tiempo me genera un poquito de ansiedad, si bien es una charla que esencialmente es la que di el año pasado también, en este mismo contexto. Bueno, no deja de haber ciertas ansiedades al respecto de que salga todo bien. Y bueno, seguramente van a aparecer cosas nuevas que pueda decir. Pasó un año ya desde aquella charla. Y eso quiere decir que también pasaron lecturas y pasó la vida, digamos, en general. Bueno, Gaby me pedía un poquito que les cuente, no les voy a hacer una biografía mía, pero sí, por ahí, compartirles quizás lo más reciente y que a mí me parece un poco como lo más interesante también, es que desde septiembre del año pasado estoy dedicándome exclusivamente, digamos, a la divulgación de la filosofía en las redes sociales, brindando cursos de modo, digamos, informal, también a través de acá de Zoom y algunas otras plataformas, participando en otros proyectos, de alguna editorial de España también, escribiendo algunas cuestiones sobre Descartes y demás. Así que bueno, estoy como, digamos, en una etapa nueva de mi vida que me permite por ahí dedicarme más exclusivamente a la filosofía, que es un poco lo que yo estaba buscando, y dedicarme a la manera que yo quiero, la manera que más me gusta. Bueno, también como les contaba ya, soy profe de filosofía, me gradué en un profesorado terciario, profesorado de Don Bosco, lo que se conoce tradicionalmente como el CESBA, acá en Capital Federal, en Almagro, Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires, y también estoy finalizando ya en la etapa de la tesis, la licenciatura en filosofía, en la Universidad Nacional de 3 de febrero, realizando una tesis sobre la construcción de las identidades y subjetividades en el contexto de las teorías de género, desde una perspectiva ética y antropológica también. Y bueno, de eso va un poco un curso que estoy estrenando ahora, que yo lo estoy promocionando ahí por Instagram, después si quieren buscan en todas las redes, y va un poco por ahí el curso, que es sobre cuerpo, género e identidad en Judith Butler, que seguramente algunos la conocen, una filósofa feminista norteamericana. Así que bueno, es un poquito eso lo que me estoy dedicando, y en su momento me ha interesado muchísimo la cuestión del medio ambiente, me ha tocado también la suerte de trabajar ampliamente sobre este tema en la licenciatura, en la Cátedra de Ética Aplicada, donde uno de los temas fuertes era justamente esto, la ética aplicada a la cuestión ambiental. Así que bueno, sin ir más lejos en la presentación, y sin demorarnos más, voy a compartirles pantalla, así vamos iniciando la presentación que tengo para hoy. Déjenme ver si puedo hacer que... Ahí está. Ahí está, perfecto. porque a veces me pasa que en las pantallitas aparecen muchas y después se superpone con la presentación en la grabación. Así que bueno, ahí estamos. No sé por qué queda Gaby ahí, pero bueno, vamos a ponerlo así. Bien, vamos a iniciar acá. Lo primero que quería hacer era por ahí, un poco decía Gaby el tema de la modalidad, a mí me gusta hacer intervenciones o que ustedes puedan hacer intervenciones y hacer preguntas, interrumpir, en el buen sentido de la palabra, para ir haciendo preguntas en lo que vaya surgiendo ahí en el momento. Eso lo manejan ustedes, yo no tengo ningún problema, me gusta mucho favorecer el diálogo en las exposiciones y en general no me interesa hacer una exposición de principio a fin ininterrumpida y que después se abra el diálogo, sino que me parece muy enriquecedor que se vaya haciendo sobre la marcha. Pero eso como ustedes gusten, a lo mejor alguno prefiere mejor anotar las preguntas y hacerlas al final, o van a hacer intervenciones ahí en el momento, yo no tengo ningún tipo de problema con eso y seguramente, a lo mejor, según como vaya yo encarando la presentación, que nunca sale de la misma manera, aunque el tema sea el mismo, probablemente también les haga preguntas e intente animarlos o incentivarlos a que hagan alguna participación. Vamos a ir viendo cómo se va dando eso también. Así que, bueno, sepan que es un gusto para mí que puedan hacer intervenciones y que puedan preguntar. Yo tenía pensado, obviamente, cuando me invitaba Gaby, desde qué lugar abordar la cuestión o el problema del medio ambiente, y me parecía, o sea, el problema del medio ambiente desde el punto de vista filosófico, y me parecía a mí que lo más interesante o al menos que yo podía aportar en relación a una interpretación filosófica sobre la problemática del medio ambiente, podía venir justamente de una de sus ramas que es la rama ética. Y algo importante de eso es ir ya teniendo como una noción previa de que el abordaje ético nos hace preguntarnos de algún modo sobre, como dice acá el subtítulo en la presentación, sobre cómo debemos actuar ante los desafíos globales de la crisis ambiental. Es claro que estamos en una crisis, seguramente ustedes van a tener mucho mayor conocimiento que yo al respecto en el sentido técnico de la crisis climática, de la crisis ambiental, pero sabemos que incluso ya hemos superado muchos puntos de no retorno en cuanto a pérdidas de biodiversidad y demás cuestiones relacionadas con esta temática. Incluso uno ya podría decir actualmente que incluso los movimientos sísmicos ya tienen un alto componente o un componente significativo de intervención humana, digamos, desde el momento en que, por ejemplo, se construyen grandes represas con toneladas y toneladas y toneladas de agua sobre placas tectónicas donde antes no había esa presión, ¿no es cierto? Y eso genera obviamente posibilidades mayores de movimientos sísmicos, ¿no? También. Entonces, sin duda alguna, el avance civilizatorio y el avance tecnocientífico de nuestra especie genera impactos que antes no eran susceptibles de ser tenidos en cuenta, ¿no? Y son un factor muy determinante a la hora de marcar el rumbo del devenir del medio ambiente en lo que tiene que ver con la cuestión climática. Entonces, habiendo hecho esta mínima mínima presentación del ambiente como problema ético o sobre cómo debemos actuar ante los desafíos globales de la crisis ambiental, me gustaría primero que si se animan dos o tres, puedan, dos o tres, también sobre todo de los que están en la carrera de geografía y que están cursando el seminario, más allá de estar presenciando esta clase abierta. Diego, la pregunta sería esta, ¿por qué comenzaron a estudiar geografía? ¿Qué fue lo que los motivó y cómo se piensan en un futuro mediano, digamos, sabiendo que muchos están muy avanzados o bastante avanzados en la carrera, ¿no? ¿Cómo se piensan en cuanto a geógrafos profesionales trabajando sobre este tipo de cuestiones sobre el medio ambiente? O sea, ¿qué piensan que pueden aportar y por qué les interesa aportar? Entonces, las preguntas serían dos, básicamente, ¿por qué comenzaron a estudiar geografía y cómo se piensan como profesionales de la geografía en cuanto a su rol respecto del devenir del medio ambiente en tanto geógrafos profesionales? Bueno, no sé si alguno se anima. Alguno, alguna. Hola, ¿se escucha? Sí, Dani. Hola. Yo, en realidad, empecé la carrera como en la parte de arqueología y también veíamos la parte de, cierta parte de impacto más bien en las áreas de riesgo arqueológico. Siempre me gustó el tema me cambié de carrera porque arqueología me cansó, caí de casualidad en materia de geografía, la primera que cursé que fue climatología y me encantó y la verdad es que ahora viendo el panorama de todo esto un poquito en el seminario y un poquito en otras materias creo que voy para el lado de impacto ambiental. no lo tengo muy definido todavía pero me parece que es un tema que da para mucho y que podemos aportar desde la carrera quizás mucho más de lo que se piensa. Más que nada hoy que estuvimos viendo los ODS y demás como que se nota que hay mucho trabajo que se puede hacer ahí. Más que nada eso. Los ODS son los objetivos de desarrollo ¿no? De la ONU. Sí, sí, que lo estuvimos viendo hoy en la clase. Bien, bien. Sí, sobre todo para los que no son de la carrera y no están en tema. Pero otra pregunta una pregunta a vos respecto de lo que habías dicho ¿no? ¿Por qué te interesaría inclinarte sobre estas cuestiones de análisis de impacto ambiental? ¿Qué es lo que te motiva? Lo veo algo más tangible más práctico. o sea no lo encuentro como algo tan teórico no sé cómo explicarlo pero como que que tiene una relación lo que uno trabaja o lo que uno desarrolla con lo que se ve como más directa. Es más que nada creo que eso lo que me atrae. Que por ahí hay otras cuestiones que son muy teóricas o muy cerradas a digamos a quien le interese tal o cual tema. Esto me parece que es un poco más amplio. claro bien bien la cuestión más del trabajo de campo por así decirlo. Sí sin más que nada ver un resultado digamos preparar un proyecto y ver un resultado en el corto o mediano plazo. perfecto bueno gracias Dani alguien más que quiera compartir por qué arrancó la carrera de geografía y bueno y por qué están acá también en este seminario buenas tardes buenas tardes no sé si se escucha si si ahí está cómo están bueno yo un poco también recién lo que compartía la compañera en realidad en realidad me pasó de que una de las últimas profes de geo que tuve en el secundario un poco empezó a indagar sobre esto sobre el tema del ambiente de la bueno la ONU y demás que fue también un poco un cambio a la geografía que se venía viendo anteriormente que es provincia capital bueno como sabemos la geografía más descriptiva y de ahí dije bueno voy a arrancar y bueno siempre cuento que arranqué un año en La Pampa la Universidad de La Pampa y después me pasé para acá y bueno ya estoy por acá y un poco transitando el camino y el año pasado cursando bueno una de las materias con Gaby y también distintos seminarios el seminario de clima que bueno una de las profesas de Servira fue como que dije bueno ya está me quiero ingrinar para el lado ambiental y de hecho como dijo la compañera ya estuve averiguando para hacer una maestría en cuanto termine sobre impacto ambiental y demás y nada me gustaría mucho inclinarlo para ese lado y por eso es que también estoy en este seminario que me quedó pendiente el año pasado por hacer y bueno era la oportunidad de hacerlo ¿este seminario es obligatorio o es opcional? no es opcional es de grado o sea es importante esta cuestión del aspecto opcional porque se ve que hay algo ahí que me gustaría poder después sí de alguna manera influenciar en los que están acá haciendo esto sobre todo en la manera en la cual se separan o las motivaciones también quizás generar nuevas motivaciones desde un lugar más ético filosófico si se quiere y creo que ese puede llegar a ser el aporte mío en cuanto a la toma de la conciencia y quizás una construcción de nuevas motivaciones a la hora de poder desarrollarse como profesionales también de esto los que están haciendo la carrera de geografía y obviamente también ver y colaborar con la toma de posición aquellos que no son estudiantes de la carrera y que están por gusto por interés simple gusto y simple interés en su rol como ciudadanos en torno a esto porque esto nos afecta a todos y cada uno va teniendo su rol diferente también algo de eso vamos a ir viendo también más adelante gracias Magali bueno y alguien más uno más que se anime a compartir por qué empezó a estudiar geografía y por qué se anotó en este seminario algo se escuchó a ver se escucha medio entrecortado por lo menos yo lo escucho medio entrecortado ahí está en el barrio ¿no? sí sí, sí no sé si no es que se escucha raro gracias gracias igual Mariano por el intento perdón pero se se escuchaba raro yo no lograba distinguir qué estabas expresando Jeremías ¿no? aquí vas con el micrófono sí levantaste la mano ¿me ven ahí o no? sí, sí perfecto me presento yo soy profesor Jeremías soy egresado de Universidad Nacional de Tucumán soy profesor en geografía hace aproximadamente siete años y mi interés en la geografía es porque yo porque tuve buenos profesores en la secundaria y después cuando regresé también me di me di a mí mismo que era lo que yo quería estudiar y estaba entre biología geografía o historia y sin apasionar porque tuve un buen profesor de geografía y comencé en la universidad así que me aboqué allí y me gustó mucho por muchísimas materias que tuve del área social también del área física y actualmente estoy haciendo muchas capacitaciones sobre el cambio climático educación ambiental que me parece muy importante y que están dándole muchísima énfasis en ámbitos de investigación no solo de aquí de Argentina sino a nivel Latinoamérica también porque hice algunos de UNAM que me parecieron muy importantes para poder trabajar en el aula además las capacitaciones que brinda la CONAE sobre sistemas de información geográfica para docentes que ahí hay también otros yo también enseño cómo se mapea un poco cómo a grandes rasgos en el aula estoy enseñando cómo trabajan algunos organismos científicos con la vigilancia satelital de de Pima y nosotros sabemos nosotros trabajamos con algunas investigaciones de NOA en la universidad hasta arriba la computadora no pongas nada bueno esa fue mi presentación y saludos a todos Gracias Jeremías bueno hay algún micrófono por ahí también abierto se escucharon cosas capaz que no estaba pensado bueno vamos a arrancar en concreto a mí me interesaba poder comenzar por algunas nociones preliminares de ética o sea ya que vamos a tratar el tema o abordar el tema del medio ambiente o el problema del medio ambiente desde una perspectiva ética es importante que podamos tener algunas nociones básicas preliminares introductorias de lo que se entiende por ética y de cuáles son sus alcances y lo lo primero lo principal lo primordial es poder establecer una distinción entre ética y moral que muchas veces digamos son palabras o conceptos o ideas que van juntas pero que a veces se las suele tomar como sinónimos y que no no es no es no están así no es cierto o sea cada una por lo menos en la actualidad tiene su especificidad entonces ética y moral como intuitivamente recién les decía a veces asociamos a las dos palabras como como similares se debe a que tienen una raíz en común relacionada con una conducta o con la conducta y las costumbres pero que luego se han ido especializando en dos direcciones entonces ya tenemos como esta primera idea de que ética y moral a el comienzo básicamente sí podríamos decir que se tomaban o se estimaban como sinónimos en el sentido de que las dos se relacionan o tienen una raíz etimológica común relacionada con la conducta y las costumbres de las poblaciones de las personas y demás la ética digamos ahora en la actualidad se refiere a los fenómenos mismos sí mientras que el término ética se centra en la reflexión el estudio teórico de las acciones morales entonces la moral básicamente vendría a ser este código de normas que a veces están implícitas y a veces explícitas sobre lo que está permitido o no sobre lo que es deseable o no sobre lo que debe hacerse o no debe hacerse al interior de una sociedad entonces desde una definición de un filósofo argentino que trata sobre la cuestión de la ética la definición de la ética que vamos a tomar en el día de hoy va a tener esta impronta teniendo presente que la ética es una disciplina basada en nuestra capacidad de argumentación sobre la base de la razón compartida por todos los seres humanos como una de las características que surgen del hecho de vivir en sociedad entonces la ética en concreto es una rama de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de esas conductas y de reflexionar sobre la argumentación a partir de un discurso razonado o sea que la moral se refiere a el qué y la ética se refiere al por qué o a la fundación o a la fundamentación el estudio como dijimos antes el estudio teórico de las acciones morales explicar el por qué uno diría bueno desde el punto de vista moral tal o cual cuestión está permitida o está prohibida bueno pero por qué cuando aparece la pregunta por el por qué ya ahí estamos haciendo una pregunta filosófica y de responder a esa pregunta filosófica se encarga en concreto la ética ¿sí? entonces por eso la definimos como disciplina basada en nuestra capacidad de argumentación sobre la base de la razón que al mismo tiempo no es que digamos la definición que da Guariglia acá en este caso no hace exclusiva referencia a una a un individuo que en en soledad ¿no? estaría reflexionando estilo Descartes ¿no es cierto? estaría reflexionando acerca de por qué de tal o cual cuestión o de tal o cual normas o conductas sino que la perspectiva que vamos a abordar acá está íntimamente ligada al hecho de vivir en sociedad ¿no? un poco más adelante voy a decir algo algo más al respecto pero acá aparece la cuestión de éticas que estarían fundamentadas o no desde un punto de vista metafísico para decirlo fácil el tema de una fundamentación metafísica ¿no? como uno podría asociar eso con por ejemplo Kant Kant es uno de los mayores representantes Immanuel Kant de una ética universal ¿sí? o que se pretende constituir como universal o de una fundamentación de una ética que se pretende constituir como universal que está fundamentada de modo metafísico metafísico quiere decir que va más allá de la situación o de las cuestiones concretas materiales sino que se basa en una abstracción fuerte digamos ¿no? en el sentido fuerte de la palabra que apuntaría de alguna manera a también o que estaría esa definición metafísica estaría relacionada con elementos estrictamente lógicos racionales ¿no? que en Kant se dieron en llamar como imperativos ¿sí? categóricos sobre todo porque hay distintos tipos de imperativos pero no importa la distinción entre los distintos tipos sino que lo que importa acá es la cuestión del imperativo categórico ¿no? hay algo que debe hacerse de manera categórica de manera obligada desde el deber ¿no? y que esa eso que debe hacerse de manera categórica desde el deber se debe hacer siempre de la misma manera independientemente del tiempo histórico en el que se esté ¿por qué digo todo esto? porque desde mi perspectiva o de la perspectiva que estoy estudiando yo también voy a abogar por una ética de corte universalista pero que no tenga tanta raíz o fundamentación desde el punto de vista metafísico ¿sí? entonces uno diría si lo metafísico sería lo abstracto que es válido en todo tiempo y lugar como por ejemplo puede ser la lógica digo ¿cómo podríamos fundamentar una ética universal o universalista que no digamos que no sea metafísica si la la realidad y la particularidad que tiene digamos la ética que no es metafísica es decir la ética que tiene que ver con los tiempos históricos las culturas y demás va variando y es relativa si es relativo no puede ser universal bueno desde este punto de vista se podría tomar ¿no? a alguna filósofa que se llama este Seila Benavid que es de corte también universalista kantiana pero que intenta sacarle todo elemento metafísico a la ética y dice que sostiene que es posible elaborar una argumentación universalista de la ética desde el momento en el que todas las personas en todo tiempo y lugar más allá de las configuraciones culturales epocales históricas materiales ¿no? todo grupo humano y todos y todos los individuos que conforman ese grupo humano en función del hecho de que tienen que vivir en sociedad tienen que establecer puntos mínimos de acuerdo para la convivencia y eso es algo universal después la forma o la configuración que tome esa construcción de normas morales fundamentadas éticamente es otra cuestión pero hay algo que es universal que es que nos tenemos que poner de acuerdo con aquellos con quienes vivimos independientemente del tiempo y la época en la que estemos ¿no? y eso siempre se hace desde una base comunicativa interactiva en la cual la argumentación sobre la base de la razón cobra un lugar preponderante y un lugar importante ¿no? a la hora de construir esos códigos que se traducen en una moral pero que están fundamentadas desde la disciplina ética si van surgiendo dudas o preguntas o cuestiones siempre recuerdo levantan la manito o directamente abren el micrófono pregunten interrumpen no hay ningún problema ¿no? entonces ya tenemos hecha una primera distinción entre ética y moral ya sabemos lo que es moral sabemos lo que es ética en tanto disciplina de la filosofía que se encarga de buscar una fundamentación del porqué de ese código de conductas que se dan al interior de toda sociedad o incluso hablando molecularmente digamos ¿no? de punto de vista de Deleuze por ejemplo Foucault y demás el término molecular digo ¿no? al interior de todo grupo humano ¿no? las sociedades están conformadas por grupos humanos donde hay individuos que interaccionan y de hecho digamos no es posible que exista el individuo si no es sobre la base de la vinculación y la interacción con un grupo humano ¿no? eso también lo sostiene aquí en nombre recientemente como Seila Benavid ¿no? una teórica de la ética de corte kantiano no metafísica veo ahí algunas cosas en el chat no sé si claro bueno ahí somos somos seres sociales sí ahí Felipe dice este exactamente y eso eso obviamente tiene muchas reminiscencias con la definición que da este Aristóteles ¿no? sobre el ser humano animal político son politicón esto ya viene de de hecho uno de los primeros que se encarga de sistematizar un pensamiento ético es justamente Aristóteles por ejemplo con su ética Nicómaco que luego su trabajo y producción ética va a dar lugar a su producción política ¿no? y a sus escritos sobre política y esos escritos sobre política están fundamentados sobre la ética en función de que somos animales políticos animales políticos o seres políticos ¿no es cierto? esa ética no metafísica pregunta Camila ¿supone una antropología? sí claro supone una antropología una antropología que no que no es esencialista ¿no? no es esencialista en el sentido de que se entiende a la naturaleza y en este caso a la naturaleza humana con características que pueden ir variando a lo largo del tiempo conforme a el devenir histórico social y cultural y el contexto material en el que se encuentre ¿no es cierto? es decir la idea que tenemos de ser humano que eso sería la antropología no es una idea fija ahistórica ¿no? quizás como si lo pensaba por ejemplo Platón como si lo pensaba mucho tiempo después por ejemplo Descartes con su con su famoso dualismo antropológico donde el ser humano no era otra cosa que valga la redundancia una cosa pensante ¿sí? o mejor dicho un compuesto de una cosa pensante y una cosa extensa esa cosa pensante era el alma con sus cualidades racionales que hoy podríamos llamar como conciencia también ¿no es cierto? y la cosa extensa o la res extensa no es otra cosa que el cuerpo ¿no? este y bueno el ser humano sería como una especie de compuesto esa es una idea ahistórica ¿no? y la antropología no metafísica comprende al ser humano como modale por eso también es posible pensar y problematizar las cuestiones de género las cuestiones del cuerpo la cuestión de la identidad la cuestión del transhumanismo la cuestión del poshumanismo todas estas corrientes filosóficas que apuntan a pensar de una manera nueva al ser humano como un ente que en su ser no es fijo y que puede cambiar que puede variar y que por lo tanto no tiene una esencia ¿no? es decir como una cualidad que le hace ser lo que es y no otra cosa que se mantiene fija a lo largo del tiempo bueno esa es una ética mejor dicho una antropología no metafísica ¿sí? donde si bien no es que podemos hacer cualquier cosa sobre nosotros y de cualquier manera sí podemos intervenir y de hecho lo hemos estado haciendo desde que la civilización es civilización de modo digamos indirecto o de modo directo de modo voluntario o de modo involuntario piensen no más en cómo cambió el ser humano solamente con la invención de la agricultura cómo ha cambiado su biología y cómo esa biología ha cambiado su constitución orgánica y por lo tanto también digamos su configuración y su formación cerebral que también le ha permitido o no obturado o habilitado nuevas posibilidades de comprensión y desarrollar elementos y herramientas cognoscitivas y demás ¿no es cierto? entonces eso nos da muestra y da cuenta de que el ser humano no es algo fijo que se mantiene siempre igual a lo largo de la historia sino que va variando eso sería una mirada no metafísica del ser humano bien entonces vamos teniendo en cuenta estas cuestiones vamos a la cuestión de las etapas del desarrollo moral que desarrolla Lorenz Goldberg ¿sí? que es ya un clásico dentro de de las teorías del desarrollo moral de las sociedades que también están muy emparentadas con las teorías del desarrollo moral ya no de la sociedad sino del individuo específicamente de los niños y adolescentes que había desarrollado en su momento la psicología genética de Jean Piaget ¿no? entonces hay algunas correlaciones con esto pero bueno se constituye siempre como un clásico desde donde partir por lo menos en cuanto a la teoría ética estas etapas del desarrollo moral de Lorenz Goldberg que distingue tres niveles en el proceso del desarrollo del juicio moral que va desde la infancia hasta la edad adulta pasando por la adolescencia ¿no? cada uno de estos niveles comprende o tiene dos fases por un lado tenemos el nivel preconvencional o sea todo esto va a ser alusión obviamente o va a tener como eje el concepto de convención ¿sí? convenir establecer ¿sí? acuerdos sobre determinadas cuestiones ¿no? entonces el primer nivel de desarrollo moral de una sociedad pero también de los individuos es el preconvencional y está íntimamente relacionado con la cuestión de la obediencia y el castigo ¿qué quiere decir esto? quiere decir que interioriza de alguna manera el individuo ¿sí? en un contexto de un grupo humano interioriza algunas normas sobre lo que se puede hacer o no este y cómo hacerlo pero siempre en función de de un agenciamiento externo ¿no? por eso yo pongo acá el tema de la cuestión de la obediencia y el castigo se comporta moralmente en función de que obedece o si no es castigado ¿no? la primera fase tiene que ver con la tradición es decir siempre siempre se hizo así ¿no? de alguna manera o por lo menos desde que tengo uso de razón esto o tal o cual cosa se fue haciendo de esta manera y lo fui aprendiendo a hacer de ese modo y en una segunda fase donde ya esa tradición se interioriza sin la necesidad digamos fuerte de que haya castigo por ejemplo sino que se obedece porque está interiorizado ¿sí? y ahí es donde se configura de alguna manera la cuestión del super yo ¿no? este lo vuelvo mío lo vuelvo interiorizado ¿no? esto no quiere decir que nunca desaparezca esto lo lo habla mucho por ejemplo Durgem Emil Durgem padre de la sociología cuando habla acerca de los efectos coactivos y coercitivos ¿no? del ambiente social cuando desarrollamos el super yo ya no sentimos esa coerción y esa fuerza dice dice Durgem por ejemplo ¿no? lo que no quiere decir que ya no esté que yo tenga interiorizado algo no quiere decir que ya no esté la coerción ¿y cuál es la prueba de que sigue estando la coerción? y que basta con que obre o intente obrar de otra manera ¿sí? por fuera de lo que me permite o de lo que me habilita el contexto social para que vuelvan a aparecer esas prácticas coercitivas o coactivas en términos por ejemplo de obediencia y castigo ¿sí? entonces el super yo lo que hace es naturalizar el castigo hacer que el castigo por ejemplo no sea necesario y me comporto uno diría de buen grado con lo que establece la sociedad o el contexto en el que estoy ¿no? pero siempre hay de fondo un temor al castigo y una obediencia desde un punto de vista extrínseco es decir viene desde afuera ¿no? el segundo nivel en las etapas de desarrollo moral es el nivel convencional ahí ya se empieza a desarrollar un sentido de pertenencia y una especie de comprensión de lo que va significando ese sentido de pertenencia y el respeto de las normas para la colaboración con el orden social ¿no? o el orden institucional también en el que estoy ¿no? por ejemplo si estoy en una universidad tengo que asumir las normas de convivencia porque si no entiendo que digamos de alguna manera si eso no se respeta el funcionamiento cotidiano del espacio en el que estoy se vuelve un poco caótico ¿no? entonces se comprende y se entiende que colabora con el orden social ¿no? y la primera fase tiene que ver con la digamos en este sentido de pertenencia con el rol o la la impronta que va teniendo la familia la estirpe o la raza ¿no? y la segunda fase ya es una fase de adhesión a la ley y el orden ¿sí? diríamos también hay otros que hablan acerca de en estas etapas de desarrollo moral como instancias de primera socialización e instancias de segunda socialización la primera socialización vendría por el lado de la familia donde yo aprendo a respetar a compartir a respetar ciertos horarios a alimentarme de una determinada manera etcétera por el grupo de pertenencia en el que estoy y después una segunda instancia de socialización tendría que ver con las instituciones ya educativas por las que empezamos a atravesar desde el jardín hasta la facultad siguiendo por los distintos espacios laborales en donde nos vamos desarrollando también y hay un tercer nivel que es el nivel postconvencional que este es el propiamente nivel ético ¿no? donde se van dando y desarrollando acuerdos y normas pero que son pactados libre y razonablemente ¿sí? es decir ahí aparece la posibilidad de en una primera fase de el desarrollo del juicio moral conforme ¿sí? o en relación o vinculado con algunos conceptos interiorizados y comprendidos de buen modo que tienen que ver con las ideas del derecho la idea del valor la idea de norma ¿no? y una segunda fase que sería como un estadio superior de de la de la justicia que ahí en esa segunda fase ese es el concreto y el propiamente filosófico ético por así decirlo ¿no? donde se busca a fondo una fundamentación incluso también poniendo en problematización el concepto de derecho el concepto de valor el concepto de norma ¿no? y yendo un poco más a fondo en el análisis de los juicios morales que vamos realizando nosotros ¿no? entonces tenemos estos tres niveles preconvencional convencional y posconvencional hay otros dos conceptos que son el concepto de heteronomía y autonomía que están relacionados con esos niveles morales ¿no? entonces tenemos en el nivel moral o en los niveles morales de la de preconvencional y el convencional tenemos las normas y las reglas ¿sí? que proceden de afuera del individuo y a eso vamos a llamar heteronomía o sea obedecemos hacemos hacemos caso o nos comportamos de determinada manera porque se nos impone desde el entorno en el que estamos sea que lo interioricemos más o menos sea que nos revelemos más o menos sea que haga falta más o menos coerción o coacción siempre viene desde afuera ¿no? que son esos la heteronomía corresponde a estos dos niveles morales el preconvencional y el convencional y el nivel moral que sería el del posconvencional se relaciona con la autonomía en tanto que la reflexión sobre las normas ¿sí? de su tiempo y su sociedad ¿sí? se van dando de manera autónoma es decir que cada individuo o grupo humano es su propio agente moral esto no quiere decir que como hacemos alusión a la idea de libertad de darse a sí mismo sus propias leyes eso no quiere decir que lo hagamos descontextualizándonos del justamente del contexto o de la situación social política cultural material en la que estamos siempre esa reflexión sobre las normas de su tiempo y su sociedad que cada individuo realiza cada individuo y cada grupo humano realiza para darse a sí mismo las propias leyes eso quiere decir autonomía autonomía nomos ley darse a sí mismo la ley no quiere decir que no tengamos que hacerlo desde un estado de situación por ejemplo Sartre habla mucho de esto en relación a la libertad también la libertad es una libertad siempre situada la libertad absoluta no existe porque implicaría que somos omnipotentes omnipresentes omniscientes y eso no lo somos está claro entonces siempre ejercemos la libertad esa libertad es situada y esa situacionalidad es el marco que determina el horizonte de posibilidades que nosotros tenemos de actuar de una o de otra manera obviamente el ejercicio de libertad en Argentina no va a ser el mismo que el ejercicio de libertad en otro país a ver hay un comentario en el chat Felipe pregunta ¿cómo podemos asegurar que somos sujetos libres si al nacer ya nos imponen algo y actualmente los medios forman y moldean el pensamiento? bueno por un lado yo digamos me inclino por una por la siguiente mirada digamos que somos seres que estamos condicionados pero no determinados aunque pueda haber condicionamientos extremos que se asemejen mucho a la determinación por ejemplo si estamos en un contexto de vulnerabilidad extrema en el cual no recibimos el alimento necesario para el desarrollo de nuestros cerebros en la primera infancia eso sería un condicionamiento sumamente extremo que se parece mucho a la determinación pero en general digamos estamos condicionados pero no estamos determinados eso se ve también incluso a lo largo de la a lo largo de la historia cuando vemos la historia y la historia que es una historia de luchas y contra luchas de fuerza contra fuerza de resistencias de revoluciones y demás vemos que hay condicionamientos hay influencias que nos invitan a comportarnos de una u otra manera pero que eso no determina siempre hay un valor azaroso por así decirlo o hay un elemento mejor dicho azaroso acerca de cómo vamos a actuar en función de esa de esa libertad antropológica mente intrínseca que tenemos o que nos constituye y en relación a esto que vos decís Felipe de la cuestión de que ya nos imponen algo y actualmente los medios forman y moldean el pensamiento y demás acá lo voy a tomar a Sarte también de nuevo Sarte tiene una frase muy famosa que dice el ser humano es digo ser humano para no decir hombre él en realidad dijo hombre pero yo voy a decir ser humano el ser humano es el individuo ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él obviamente desde antes incluso de nacer nos ponen un nombre por ejemplo eso ya hace algo de nosotros y va como preconfigurando una posible identidad y demás pero el tema es que si bien nosotros fuimos hechos por nuestros padres por nuestros hermanos por el jardín por la primaria por la secundaria por la facultad por la sociedad por los trabajos hacen algo de nosotros siempre nosotros podemos hacer algo con eso que hicieron de nosotros y ahí está el elemento distintivo bueno no me quiero oír mucho sobre esto pero me interesa hacer una última discreción con esta cuestión que es por ejemplo cómo piensa Kant la libertad en relación con el determinismo por ejemplo el determinismo entendido como una especie de destino fatal al cual no podemos eludir que en definitiva somos víctimas de esas determinaciones que fatalmente hacen que nos comportemos o no de una determinada manera y él dice que el determinismo existe pero el determinismo no es una fatalidad el determinismo es que ciertas causas configuraron determinados efectos nosotros somos esto lo digo ahora voy a decir lo mismo que decía Sartre pero en términos kantianos Kant decía existe el determinismo el determinismo quiere decir que conforme a ciertas causas se dan ciertos efectos es decir nosotros como seres humanos somos efecto de determinadas causas pero dado que somos o que hay en nosotros una dimensión que no es material en la cual podríamos decir o nombrar como alma conciencia e incluso voluntad que es el término que utiliza Kant y que el determinismo aplica casi exclusivamente sobre el mundo material pero no sobre el mundo inmaterial y nosotros tenemos una dimensión inmaterial que se llama voluntad que obra a partir de la razón nosotros mismos podemos ser agentes causales de nuevas determinaciones entonces el mundo es ya de una determinada manera cuando nosotros venimos a él por determinadas causas o es el efecto de determinadas causas ahora nosotros como agentes morales podemos ser justamente causa de nuevas determinaciones y configuraciones tanto de nuestra vida personal como familiar como social como mundial espero no haberme ido demasiado pero me pareció interesante porque la pregunta era sumamente interesante y es el eterno problema si estamos determinados o no sobre estas cuestiones bien avanzamos siganme me encanta que hagan estas intervenciones porque me habilita a decir un montón de cosas que no tenía pensado pero que enriquecen a la exposición a la charla que estamos teniendo y que nos convoca ser autónomo entonces en este sentido implica asumir la responsabilidad por los propios actos y omisiones incluso y como todos sabemos en numerosas ocasiones es más cómodo echarle la culpa a otros es decir que uno podría decir en general las sociedades están más en los niveles morales preconvencionales y convencionales es decir son más bien heterónomas antes que autónomas porque la autonomía también implica un hacerse cargo de las consecuencias de las acciones que decidimos realizar y de las leyes que decidimos darnos a nosotros mismos sobre eso habló mucho por ejemplo desde el punto de vista de la psicología social Eric Fromm donde en un texto del miedo a la libertad habla sobre estas cuestiones o sea por ejemplo hace una especie de genealogía sobre cómo las sociedades habiendo tenido la oportunidad de de establecerse autónomamente es decir libremente una vez que se deshicieron de las heteronomías normativas de las religiones automáticamente por ese miedo a la libertad intrínseco de no quererse hacerse responsable de no querer ser responsable de las acciones que se toman automáticamente corrieron hacia otro señor que les dijera cómo tenían que actuar y seguir siendo heterónomos eso se llama estado los estados que le hacen decir a la sociedad bueno esto es legal o no es legal cuando la pregunta de fondo si fuéramos autónomos no es si algo es legal o no es legal es si cierta legalidad es justa o no lo es ¿no? bueno incluso por ejemplo Foucault va a decir que las normas jurídicas lo único que hacen en el fondo es ocultar entramar y consolidar ciertas estructuras y dinámicas de poder que benefician a un pequeño grupo de personas ¿no? y después un último refuerzo a esta idea de que estamos en los niveles morales preconvencional o convencional a nivel general a nivel social es bueno ya tiene su tiempo pero no no ha quedado caduco los resultados del famoso experimento de Milgram que es un experimento que se realiza para explicar cómo fue posible por ejemplo que la sociedad e incluso la estructura burocrática y jerárquica alemana o de la Alemania nazi diera lugar a tantas atrocidades desde lo que Anna Arendt va a llamar como la banalidad del mal es decir hay personas que simplemente hacen su trabajo que simplemente siguen órdenes sin preguntarse por la legitimidad ética y moral que tengan determinadas órdenes y eso en todos los niveles no es que no sé solo los militares tienen esa especie de obediencia de vida y no se preguntan solamente obedecen la orden del general supongamos eso va desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos en términos de jerarquía desde los niveles más blandos hasta los más duros en términos de reglas y normas va desde el jardín hasta toda nuestra vida digamos y uno de los resultados que arroja es que el 80% en general de las sociedades occidentales no tienen elementos ni psicológicos ni morales para hacerse la pregunta sobre la legitimidad que tienen o no determinadas órdenes y al final terminan cometiendo actos sumamente atroces el experimento era simplemente el experimento que llevó una de las cosas que hacían por ejemplo tenía que ver con llamar a voluntarios para que le dieran alguna descarga eléctrica en principio inofensiva a una a una persona cada vez que una persona de apariencia médica o que era doctor o doctora porque tenía un guardapolvo y eso ya tenía que ver con el entramado jerárquico y demás cada vez que le decía ahora dale la descarga porque se la tenés que dar por determinadas condiciones que se establecían en el experimento la persona obedecía el voluntario obedecía y claro con el correr del experimento iban aumentando esa descarga hasta que virtualmente en realidad no le estaban dando la descarga pero ellos no lo sabían hasta que la descarga supuestamente subía a niveles que eran nocivos y peligrosos para la salud y para la vida de la persona y más del 80% terminó obedeciendo a pesar de que tenía sus dudas terminó obedeciendo la orden de dar esa descarga eléctrica que era peligrosa incluso para la vida del que supuestamente estaba detrás de ese botón que ellos apretaban y ellos incluso escuchando los supuestos gritos que eran simulados y demás eso nos hace pensar seriamente sobre hasta qué punto todavía hoy no alcanzamos esa posconvencionalidad esa verdadera autonomía incluso nos hace pensarnos a nosotros si creo que si hacemos un examen de conciencia en nuestra vida cotidiana muchas veces hacemos caso de cosas que no estamos del todo convencidos pero bueno es lo que el entorno me va pidiendo y lo vamos realizando entonces vamos a postular nosotros desde un punto de vista antropológico a la persona como un sujeto moral libre en los términos en los que ya lo establecimos esa libertad situada y con capacidad para ser autónomo no es que ya lo sea pero si tiene una capacidad de ser autónomo capaz de elaborar su propio plan de vida y con derecho a articular sus demandas dentro del marco del bien común o sea acá estamos planteando que el ser humano tiene esa potencialidad la persona humana es un sujeto moral que tiene estas potencialidades no que ya las realizó esto es más un postulado que un realizado tengan un poquito de paciencia porque ya vamos vamos a ver cómo esto se entrama con la cuestión del medio ambiente porque es importante comprender estas cuestiones para poder comprender después cuál es la posición que nosotros podemos y quizá debemos o debamos tomar con fundamentación ética respecto de las cuestiones del medio ambiente y esto es importantísimo que lo tengamos presente todas estas cuestiones que estamos viendo hasta ahora insisto que si sigue habiendo dudas interrumpan a ver hay algo en el chat ahí Felipe dice relacionado al ambiente ¿por qué nos enseñan a cuestionarnos qué hacemos con nuestros residuos y no qué hacen aquellos que producen a gran escala ya sea granos y ganado desmonte energía nuclear industrias químicas bien no importa está muy bien que hagas ese tipo de preguntas para responder de modo sencillo creo lo que vos estás preguntando me parece tiene que ver o se entra más en la cuestión si si desde el punto de vista individual nosotros podemos o no generar un cambio significativo yo lo que diría es lo siguiente es que las conductas individuales son necesarias ¿sí? son necesarias son absolutamente necesarias pero no suficientes es decir sin las conductas individuales o sin las prácticas o las micro prácticas individuales esto de ver qué hacemos nosotros con nuestro residuo y demás digamos si bien no hace el cambio en concreto en tanto práctica individual es la condición necesaria para que se dé ese cambio social pero obviamente no es suficiente porque va a tener que ver o va a implicar una actitud colectiva que eso lo voy a decir también más adelante por eso no me explayo mucho ahora pero sigamos a ver la cuestión del factor colectivo pero por ahora sigamos en esta línea argumentativa de establecer las bases y condiciones y condiciones por así decirlo del pensamiento ético y moral para poder después dar el salto desde el punto de vista ético al pensamiento y a la reflexión sobre la cuestión del medio ambiente entonces ya fuimos hablando en términos individuales en términos sociales y demás y ahora nos vamos a especificar en la cuestión de la sociedad la moral y la ética ¿no? entonces el hecho de que ciertas acciones resulten preferibles a otras se atribuye a que cada grupo social posee un código de conducta determinada ¿no? algo importante a tener en cuenta es que toda moral siempre es algo o un fenómeno social no hay morales individuales aunque parezcan individuales tienen una base social no se da si no es al interior de un grupo bien general como podría ser una nación pero al mismo tiempo si no se da al interior de un grupo de pares al interior de una familia al interior de un barrio ¿no? porque nunca dejamos de estar nosotros en tanto individuos nunca dejamos de estar entramados en un entorno social es decir no vivimos solos en la selva amazónica ¿no? vivimos en sociedad y la sociedad nos gusta o no mal que nos pese establece límites a nuestras acciones y posibilidades a nuestras acciones y eso básicamente es el código moral que puede estar implícito o explícito ¿sí? entonces otra vez insisto el hecho de que ciertas acciones resulten preferibles a otras se atribuye a que cada grupo social posee un código de conducta determinado ese código de conducta determinado es el código moral gracias a ello sus acciones fíjense lo importante que son estos códigos morales aunque a veces los tengamos como opresivos por así decirlo pero gracias a ello sus acciones las acciones de los individuos resultan previsibles y aceptadas por los demás son las concordancias básicas que permiten la convivencia y también los desacuerdos si no existiera un terreno común sería imposible disentir con otros pues no habría diálogo posible ¿no? esto tiene que ver con que siempre el acuerdo o el desacuerdo se da bajo un marco común que se da por supuesto para que yo pueda decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque ese estar de acuerdo o no siempre se da sobre el suelo ¿no? de ciertos criterios valores razonamientos que reconocemos que existen más allá de si estamos de acuerdo o no justamente ¿sí? pero reconocemos que existen que están y que afectan a nuestra vida cotidiana insisto con esta idea ¿no? si bien a veces ciertos códigos morales pueden ser vistos como opresivos coercitivos coactivos en realidad también son necesarios la cuestión está en poder construir esos códigos morales necesarios desde un punto de vista autónomo y que no se nos impongan desde afuera ¿no? ahí está la cuestión y son valiosísimos porque justamente esto ¿no? hace que sea posible la convivencia ¿sí? con los demás hace posible que podamos establecer incluso nuevos acuerdos hace posible que podamos manifestar nuestros desacuerdos y buscar nuevos incluso ¿no? o sea una sociedad no sería posible y no no se conservaría o sea desaparecería si no hubiera estos códigos de conducta determinado que se llama moral ¿no? que obviamente y lógicamente deben ser analizados éticamente es decir preguntarnos por el fundamento el porqué sí o no a determinadas cuestiones ¿no? hablamos de comportamientos basados en los usos y costumbres de cada grupo y de la sociedad más amplia usos y costumbres transmitidos por sus respectivas tradiciones esto está claro ¿no? y el paso siguiente ya no se pregunta si una conducta determinada se adecua o no a esas costumbres sino que pretende encontrar razones más generales para sostener la moralidad de esa conducta cuando digo el paso siguiente hablo del paso a la posconvencionalidad que daría lugar a la autonomía tanto individual como grupal y social ¿no es cierto? poner en discusión esas conductas o esas costumbres ¿no? de hecho no lo había dicho al principio pero el término moral viene de mores y mores significa costumbre justamente ¿no? lo que se acostumbra o no hacer y en función de eso se permite o no algo entonces con este suelo de fondo tenemos dos grandes corrientes éticas propuestas como para encontrar razones más generales desde donde sostener la moralidad de la conducta o sea desde donde poder fundamentar la moralidad de la conducta luego tenemos la corriente ética deontológica de hecho me parece que capaz ustedes en algún momento tengan ética y deontología profesional y hace referencia justamente a esto y ya ya están bien viendo hacia dónde hacia qué corrientes se inclinan la formación en general de las universidades públicas o privadas no importa eso y se orientan hacia la deontología y una de las formas de la deontología ahora vamos a explicar un poquito qué significa esto es lo que se deben llamar el universalismo el universalismo sea tanto metafísico o posmetafísico en función de lo que ya dijo entonces ¿qué busca la deontología? o la corriente ética deontológica entiende que ciertas características de la acción misma la determinan como correcta o incorrecta independientemente del valor o disvalor que se produce es decir hay algo que debe hacerse de una determinada manera en función de que la bondad de esa acción es intrínseca a la acción misma es decir es como lo que yo venía diciendo antes el tema de en Kant el imperativo categórico es decir debo hacer esto de esta manera como un fin y no como un medio para cuando digo como un medio para ahí aparece también un imperativo el imperativo es algo que se impone pero en Kant aparecen los imperativos hipotéticos por ejemplo si yo quiero supongamos con todas las limitaciones del ejemplo si yo quiero aprobar un examen es imperativo que estudie básicamente entonces ahí aparece el concepto de imperativo hipotético cuando digo hipotético me refiero a que es un medio para es imperativo que estudie porque estudiar va a ser el medio para que yo apruebe la finalidad es aprobar ahora el digamos la norma ética imperativa hipotética se refiere al medio que yo sí o sí necesito poner en práctica para lograr un determinado fin cuando digo imperativo categórico es que la acción que yo realizo no es un medio para otra cosa sino que es un fin en sí mismo por eso Kant por ejemplo va a decir una de sus formulaciones del imperativo categórico es la siguiente obra de tal forma de de modo que trates a la humanidad sea en tu persona o en la persona de los demás siempre como un fin y nunca como un medio siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio obviamente esto en la realidad no existe por ejemplo en las empresas se habla de capital humano capital humano o recursos humanos es decir los seres humanos son medios para los fines lucrativos de una determinada persona ahí no están haciendo caso del imperativo categórico de ver siempre a cada individuo y a la humanidad en general como un fin en sí mismo y nunca como un medio o sea claramente hoy en la actualidad instrumentalizamos a las personas las vemos como un medio entonces la deontología apuntaría un poco a eso después hay la cuestión más profunda o específica de la tamización de si es metafísica o no o posmetafísica y cómo se puede hacer eso o cómo se puede lograr eso pero bueno el universalismo es justamente una de las formas de esta postura ética deontológica un universalismo que en definitiva también da los fundamentos filosóficos éticos para la formulación entre otras cosas de los derechos humanos justamente se llaman declaración universal de los derechos humanos tiene una impronta deontológica la declaración de los derechos humanos y por otro lado está la corriente ética teleológica y una de sus formas más conocidas es el utilitarismo que viene más de la escuela inglesa y demás y que obviamente en muchos aspectos de nuestra vida social cotidiana empresarial se adopta esta postura más que otra más que la universalista por eso también se violan constantemente los derechos humanos entonces la corriente teleológica establece que el criterio para determinar si una acción es correcta o no será la comparación entre la cantidad de bienestar felicidad placer etcétera que produce la acción y el malestar o displacer infelicidad que causa es decir teleología o teleológica viene del término telos telos significa finalidad o aquello hacia lo que tiende una determinada cosa entonces es el estudio logía razonado o el estudio o el discurso sobre la base de la razón sobre digamos el estudio de las causas conforme a sus fines las causas en relación con sus fines también entonces cuál es la causa de una acción la finalidad cuál es la finalidad en general para el utilitarismo y la cantidad de felicidad o placer o no que por ejemplo reporte eso en una sociedad ¿si? perdón antes de pasar a la otra parte respecto de esto hay algunas críticas que se pueden hacer que es que el utilitarismo siempre lo que hace es no apuntar tanto a la cualidad de la acción donde una acción en términos deontológicos y universalistas sería buena por sí misma sino que apunta a la cantidad hay una cuantificación de esto por eso también utilitarismo y hay un problema con el utilitarismo es que dice lograr hay dos tipos grandes de utilitarismo el egoísta que básicamente es el individualista y el utilitarismo general digamos que es el que por el que abogó por ejemplo Stuart Mill entre otros que era más social que supuestamente es un poco más penigno deseable y demás el problema es que dice o que sostiene que hay que realizar las acciones o las políticas por ejemplo que reporten la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad posible de individuos integrantes de esa sociedad pero no apunta a todos ni siquiera apunta a una acción que sea buena en sí misma sino que se basa por estadísticas pero además con conceptos muy problemáticos o difíciles de definir como el de felicidad a placer siendo que son tan relativos en el sentido que están en referencia a según qué sociedad según qué época histórica según qué individuo etcétera pero bueno obviamente las posturas deontológicas y teleológicas no son tajantes no es que hay personas o sociedades que se rigen solamente por la deontología o solamente por la teleología dependiendo el contexto en el que estemos dependiendo las motivaciones de fondo etcétera a veces nosotros en nuestra propia vida nos manejamos más en términos deontológicos y a veces en términos teleológicos cuando vemos que la carga ética sobre el efecto que tengan otros o en uno mismo sea de tal o cual naturaleza vamos a definir o a definirnos por una orientación más deontológica o más teleológica en cuanto a la práctica profesional en general se suele apuntar a una práctica deontológica acá ya empecemos a pensar en la práctica profesional por ejemplo que realicen ustedes en cuanto a geógrafos y el día de mañana realizan un análisis de impacto ambiental ¿sí? entonces supóngase que viene una empresa y diga che dibujame estos numeritos porque bueno si no no es rentable lo que tengo que hacer etcétera y los adornan con algo digamos ¿no? si ustedes dicen no y presento el informe que efectivamente tengo que presentar ustedes se van a estar rigiendo más por una ética deontológica que teleológica porque ustedes saben que incluso también digamos más allá del beneficio o no que eso reporte ustedes están haciendo una acción que entienden como correcta en sí misma independientemente si eso después les compromete o no su carrera profesional porque entran no sé en conflicto con una empresa importante etcétera digamos ¿no? entonces ahí hay que ver qué postura toman y en general insisto las posturas éticas que por lo menos se proponen o se postulan y se incentivan y se animan a realizarse en la práctica profesional tiene que ver más con la deontología encontrar que lo que nosotros hacemos lo hacemos profesionalmente porque es una acción buena en sí misma y que corresponde a nuestra práctica profesional más allá de los beneficios que nos reportan entonces acá vamos a pasar si no hay preguntas a con todo este bagaje anterior a pensar la cuestión de la culpa y la responsabilidad y para eso nos va a servir mucho la cuestión de lo que fue pensando Ana Arendt en su texto que se llama Eichmann en Jerusalén Eichmann había sido un funcionario alemán que básicamente fue el encargado de planificar y llevar a la realización de esa planificación de la solución final que se llamó la solución final para el exterminio de todos los judíos y es el que realizó el plan y lo llevó a cabo el que se encargó de monitorear de que eso por lo menos se vaya llevando conforme a lo que estaba planeado y bueno lo encuentran acá en Argentina una vez que había terminado la segunda guerra mundial estaba escondido en Argentina en una localidad de Buenos Aires y lo capturan un grupo del servicio de inteligencia secreto de Israel lo llevan a Jerusalén y lo enjuician ahí y Ana Arendt fue a presenciar ese juicio como como digamos este había ella bueno obviamente vivió todo eso pero también como formaba parte de sus intereses filosóficos políticos ella es una filósofa que reflexiona mucho sobre la cuestión política y obviamente la cuestión de la segunda guerra mundial fue el hecho político del siglo XX y bueno ella va a presenciar ese juicio y una de las cosas que más le llama la atención y donde aparece la cuestión de la idea del concepto de banalidad del mal o sea donde el mal ya se vuelve algo cotidiano en sí mismo y estamos adormecidos ¿sí? en cuanto a nuestra reacción del mal y no nos importa o por ejemplo vemos en la noticia con la misma parsimonia en los noticieros que no sé matan a un niño en la calle y automáticamente cambiamos de canal y vemos no sé un partido de fútbol y nos da lo mismo o sea cambiamos de una cosa a otra ahí es como cuando se banaliza el mal bueno Ann Arendt elabora ese concepto en una de las respuestas más famosas que da Eichmann en Jerusalén que es que cuando le preguntaban si él se consideraba culpable de esos actos él decía yo solo hacía mi trabajo ¿sí? yo solo realizaba yo solamente cumplía con las tareas o con los deberes de mi empleo es lo que me ordenaron hacer ¿no? por eso después viene incluso también el experimento de Milgram que les nombré anteriormente ¿sí? donde dicen bueno ¿cómo es posible que una persona insensiblemente piense planifique y ejecute la muerte de muchas personas dentro de un entramado burocrático institucional que adormece y banaliza el mal porque eso simplemente lo transforma en una tarea un trabajo por el cual recibe una remuneración y nada más ¿sí? entonces Arendt se preguntó si la sociedad alemana era culpable o era responsable ¿sí? de lo que sucedió en la segunda guerra mundial sobre todo con el fenómeno del nazismo pero esto también lo podemos aplicar a la cuestión del medio ambiente nosotros en tanto individuos en tanto sociedad inclusive mejor dicho ¿no? somos culpables o somos responsables de la de la destrucción y la pérdida casi irrecuperable de biodiversidad que tenemos a diario ¿no? y vieron que ya acá ya estamos hablando de medio ambiente a partir de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento ético-filosófico ¿sí? vamos al grano diferencias entre culpabilidad e inocencia ¿sí? mejor la entre culpabilidad y responsabilidad la culpabilidad que también tiene su contrapunto con el término inocencia es siempre individual siempre es de orientación solipsista o sea acá el culpable si hubiera que buscar culpables por ejemplo vamos a ir a buscar a Eichmann en lo que tiene que ver con el fenómeno del nazismo ¿no? vamos a tratar de identificar sujetos concretos cuando uno se pregunta por la culpa se pregunta sobre individuos concretos ¿sí? por eso desde orientación solipsista la responsabilidad en cambio tiene un fuerte componente intersubjetivo ¿sí? es decir más social se responde ante alguien o ante un colectivo respecto de la responsabilidad ¿sí? la responsabilidad puede ser individual o puede ser colectiva ¿sí? si bien tiene un fuerte componente intersubjetivo también la responsabilidad puede ser individual al mismo tiempo que colectiva ahora la culpa es siempre individual ¿sí? nunca hay un fenómeno colectivo de culpabilidad la responsabilidad tiene que ver más con el cuidado y el mantenimiento del mundo ¿sí? desarrollo tiene que ver también con la preservación de la trama intersubjetiva en la que actuamos ¿sí? pero siempre en relación digamos dentro de un colectivo o sea nosotros podemos obviamente cada individuo dentro de los roles que juega al interior de una sociedad es responsable individualmente ¿sí? que es distinto a ser culpable ¿sí? de hecho por ejemplo la cuestión de la culpa siempre apunta a fenómenos pasados y lo que busca es una reparación que el individuo realice un acto que cumpla las veces de reparación cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando en sentido propositivo o sea lo que la persona debería hacer o realizar en función del rol que está ocupando por ejemplo un ciudadano respecto al medio ambiente va a tener un rol un profesional por ejemplo un geógrafo que haga un análisis de impacto ambiental va a tener quizá un grado mayor de responsabilidad respecto a lo que está pasando en el medio ambiente un funcionario público no vamos a dar nombres propios pero bueno que tenga que dar cuentas de las quemas los incendios etcétera en vez de que se encargue algún influencer es más responsable que incluso los profesionales porque está en una función pública ¿sí? en ese sentido por eso por eso también incluso fíjense que en cuestiones que tienen que ver de Estado en políticas de Estado muchas veces se analiza la responsabilidad antes que la culpa porque se supone que son acciones de gobierno que implican un componente intersubjetivo no es que la persona realiza un acto sino que es un funcionario que realiza acciones que son de Estado entonces lo que se juzga es la acción de Estado y el grado de responsabilidad del individuo en esa acción de Estado después obviamente dependiendo la gravedad del asunto entra la cuestión de la culpabilidad otro ejemplo más fácil yo estoy haciendo un análisis de impacto ambiental si erro en el cálculo tengo responsabilidad si cierro en algún cálculo tengo algún error tengo alguna responsabilidad soy responsable y de ahí aparece el concepto de por ejemplo mala praxis etcétera ahora si acepto un soborno y dibujo los resultados de un informe ahí ya soy culpable creo que se entiende la diferencia si no me estoy explicando bien me lo hacen saber entonces ahora pasamos de la culpa y responsabilidad y empezar a pensar un poquito esta cuestión de que respecto al medio ambiente si somos nosotros responsables o no sabiendo que hay grados de responsabilidad ya los vamos a ver también los voy a los voy a enumerar tenemos que pensar que todos estamos entranados dentro de un modelo de conexión social y de responsabilidad que es algo sobre lo que habla Iris Marion Young si yo todos estos autores que voy que estoy que ya fui citando y que voy a seguir citando van a estar dentro del material bibliográfico que son los papers en los que fui basándome además del material de la cátedra ética aplicada que les conté que había cursado y digamos que me había resultado sumamente interesante todos estos materiales los van a tener disponibles yo se los voy a pasar a a Gaby y a Elvira creo que era ¿no? para que después se los hagan llegar a ustedes también ¿sí? y los que por ahí están por fuera que no están en la facultad pueden escribirme al correo electrónico que les había dejado en el flyer que seguramente vieron que es pensarliberado.com.ar pensarliberado.gmail.com así es o si no me lo piden por mensaje privado por Instagram también ahí veo alguna intervención ah bueno sí súper contentos ahí por el tema del material Laura excelente la presentación lamentablemente tengo que retirarme pero verdad bueno igual queda grabado lo podés recuperar después así que bueno gracias por estar Laura también por escuchar bueno seguimos entonces Iris Mario Grion plantea en un paper académico esta cuestión del modelo de conexión social y cómo se entrama la responsabilidad en ese modelo de conexión social ¿sí? y ella sostiene lo siguiente todos los agentes que contribuyen mediante sus acciones a los procesos estructurales que originan injusticias tienen la responsabilidad de trabajar la responsabilidad de trabajar para solucionar esas injusticias insisto hay grados de responsabilidad no es lo mismo la responsabilidad que tiene un funcionario público que la responsabilidad que tiene un ciudadano de a pie ¿sí? este no es la misma la carga pública digamos ¿sí? perdón y en esto tenemos que ser conscientes que todos somos agentes que contribuimos mediante nuestras acciones a los procesos estructurales por eso es que es importante como decía antes es condición necesaria pero no suficiente nuestro cambio de conducta individual siempre y nunca dejando de buscar abogar y consolidar prácticas que se consolidan de modo colectivo antes antes que individual ¿sí? y cuando digo colectivo no es que es la mera suma de las acciones individuales eso no sería algo colectivo lo colectivo es que nos juntamos entre personas y realizamos acciones concretas mancomunadamente que eso es más que la suma de las acciones individuales bien ahí Elvira dice que van a avisar por redes cuando la charla esté disponible en YouTube entonces la conexión social esto también tenemos que tenerlo presente la conexión social en intersubjetiva entre los individuos siempre es previa a las instituciones políticas en términos de Marx podríamos decir bueno Marx dice bueno están las superestructuras por ejemplo el Estado Nacional y el Estado Nacional con sus ministerios supongamos donde supuestamente plantearían una verticalidad donde las decisiones van de arriba para abajo o sea el presidente tiene que hacer esto no nosotros y en realidad el poder que tiene un presidente en función de el lugar o el espacio de poder que está ocupando depende exclusivamente de las conexiones sociales que son previas a las instituciones políticas esto nos tiene que hacer tomar conciencia a nosotros de que tenemos más poder del que a veces pensamos o sea tenemos posibilidad de ejercer más poder del que a veces pensamos distingo esto de tener poder y ejercerlo muy medio Foucaultiano pero básicamente Foucault decía que el poder no es que se tiene sino que se ejerce se ejerce en función de las posibilidades que me brinda el espacio en el que estoy no es que alguien tenga un poder por ejemplo Deleuze cuando habla en sus cursos del Collège de France sobre la naturaleza del poder en Foucault explica entre otras cosas que el Estado supone las estrategias de poder que se consolidan en por ejemplo en la policía supongamos el Estado hace uso y la existencia del Estado supone esas conexiones sociales que por ejemplo entre otras cosas consolidan el poder de policía que luego el Estado coopta pero que se dan antes de que existieran la policía como tal el fenómeno policía existe antes de que existieran los Estados modernos en general todo existe antes de que existieran los Estados modernos lo que hicieron los Estados modernos es no crear esos espacios de poder sino apropiárselos ¿sí? entonces el Estado es el efecto de esas conexiones sociales y no las conexiones sociales el efecto del Estado ¿se entiende? más o menos creo que si no me explico bien me dicen esto yo lo digo porque es importante que tengamos conciencia de que si las acciones colectivas se consolidan es justamente un movimiento que va de abajo hacia arriba por ejemplo la cuestión de la ley de humedales la ley de humedales es un claro ejemplo de que al menos el tratamiento y la instalación en la agenda de ese tema en la legislatura fue de abajo hacia arriba no fue de arriba hacia abajo ¿sí? no es que los legisladores estaban diciendo che tenemos que hacer algo con esto no, no en realidad la presión vino de abajo vino por movilizaciones sociales colectivas lecciones mancomunadas ¿sí? y en eso los profesionales como van a ser ustedes el día de mañana juegan un rol clave un rol eje en todo esto ustedes son la bisagra el punto de articulación entre los ciudadanos afectados ¿sí? son el punto intermedio son el puente entre los ciudadanos afectados y las estructuras de las instituciones políticas o de las de las superestructuras que digamos dictan leyes etcétera ¿sí? son el punto de conexión son son agentes claves ¿no? entonces una sociedad dice Jung una sociedad o un sistema de conexiones sociales o sea ya está definiendo que la sociedad es un sistema de conexiones sociales ¿sí? no es un estado una sociedad sino es un sistema de conexiones sociales consiste en una serie de convenciones acá ya aparece la moral que veníamos hablando antes y prácticas interconectadas e interdependientes entre sí por medio de las cuales los individuos buscan la felicidad y la realización de sus proyectos afectando de este modo a las condiciones bajo las que actúan los demás a veces incluso profundamente es decir en esto yo a veces discuto bastante con algunos de alguna corriente liberal bastante uno diría intransigentemente ortodoxa que se llaman objetivistas donde dicen que lo colectivo el bien común en realidad no existe que lo que existe de fondo que la base todo eso es el individuo y en realidad no porque no hay el individuo no es anterior a la sociedad hay individuo porque hay sociedad o sea el principio de individuación es la sociedad yo no puedo constituirme como sujeto individual si antes no formé parte de alguna comunidad humana que me heredó me legó por ejemplo entre otras cosas el lenguaje con el cual yo articulo la palabra o el concepto o la categoría de yo que me individualiza o sea fueron necesarias dinámicas sociales para que el yo se constituya entonces no es que el yo constituya la sociedad sino que la sociedad constituye el yo básicamente eso es importante a la hora de pensar este modelo de conexión social y de responsabilidad que tenemos entre todos porque todos dependemos de todos para la búsqueda de la concreción de nuestra felicidad y la realización de nuestro proyecto y si en eso tenemos un un sistema climático que se está desmoronando se está viniendo a pique se está yendo por los caños CISEC dice habla de la catástrofe climática bueno mal podríamos ser felices y realizar nuestros proyectos también veo algunas intervenciones Carla dice entonces para llegar a esa conexión colectiva se debe examinar el comportamiento errático individual como humano dentro de la sociedad y hacer uso de las herramientas de juicio si por un lado tiene que suceder eso hay que examinar el comportamiento errático igual no entiendo no tengo al todo claro a qué te referís cuando decís comportamiento errático individual o humano entiendo que humano es como colectivo pero lo de errático no estoy entendiendo muy bien o tengo alguna intuición pero no estoy seguro pero sí tenemos que hacer uso de las herramientas del juicio sabiendo y en esto consiste la como 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 se diría bueno si en esto en esto consiste el movimiento de sacar todo el elemento metafísico de Kant cuando decimos herramientas del juicio Kant en el fondo está usando las herramientas de juicio racionales por ejemplo las categorías del entendimiento pero desprovisto de toda mediación por ejemplo estética simbólica mítica y en realidad cuando nosotros establecemos juicios entran todos esos elementos obviamente que la racionalidad juega un papel preponderante pero nunca la racionalidad debería buscarse en sentido puro por eso también si de algún modo Kant hace alguna crítica de la razón pura pero lo que no involucra a Kant a la hora de establecer juicios son las mediaciones simbólicas míticas artísticas estéticas vinculares subjetivas y demás entonces cuando hablamos de herramientas de juicios tenemos que apuntar a todo eso a los vínculos interpersonales obviamente mediados por una por una comunicación discursiva que implica cierta racionalidad o sea cuando hablamos el lenguaje está estructurado gramaticalmente y la gramaticalidad tiene que ver con estructuras lógicas abstractas etcétera que no podemos de las que no podemos prescindir pero también entra justamente el vínculo y la interacción con los demás por eso el universalismo no metafísico o postmetafísico también apunta a que esa esa construcción de los juicios a través de los cuales establecemos que acciones son buenas o malas se da en la interacción entre los entre la interacción subjetiva entre los individuos bueno Ezequiel se retira dice bueno Gaby también ah no Gaby saluda a Ezequiel bien entonces para aquí acá bueno nada entonces en relación a esto nosotros tenemos que tener presente que estamos entramados en un modelo de conexión social o sea siempre dependemos de otros somos como bueno no me va a salir ahora lo que quiero decir pero la idea es esta ¿no? de que no somos entes autárquicos ¿sí? que pueden manejarse de modo autárquico independientemente del contexto del entramado social intersubjetivo en el que estamos vivimos con otros eso genera genera conexiones sociales y dentro de ese marco de conexiones sociales ejercemos nuestros actos que implican responsabilidad interactuando con los otros a través del lenguaje a través de la razón a través de la interacción pero también de las vinculaciones subjetivas intersubjetivas emocionales etcétera ¿no? entonces las relaciones sociales que nos conectan con los demás no se ven restringidas al marco del estado-nación nuestras actividades se ven condicionadas y contribuyen a su vez a prácticas que afectan a individuos lejanos a nosotros así como sus acciones contribuyen al efecto de prácticas por las cuales nos vemos afectados cuando dice lejanos a nosotros incluso que puede ser que las acciones de la población de un estado-nación afecta a la población de otros estados y naciones por eso también la cuestión del clima y del cambio climático juega un papel fundamental la conciencia que se tenga la conciencia social que se tenga de la responsabilidad que hay de las sociedades desarrolladas a las menos desarrolladas y cómo las sociedades desarrolladas en función de su matriz productiva su matriz de consumo y demás contaminan de una manera o de tal manera del medio ambiente que afecta a otras naciones y sociedades lejanas en otros puntos del mundo entonces el cambio climático es un fenómeno global que también está interconectado ¿sí? donde las acciones de unos acá es como el efecto esto es el efecto mariposa ¿sí? en las cuestiones del clima es así también inclusive en las cuestiones económicas hoy dada la globalidad del mundo ¿sí? pero ya que estamos hablando del medio ambiente y esto es lo que nos convoca en el medio ambiente lo que yo hago en un punto afecta al resto del mundo y se puede dar un efecto mariposa ¿no? el aleteo que creo que ya todos lo conocen el aleteo de una mariposa en el océano puede generar o puede terminar en un tsunami en alguna costa del mundo ¿no? todo está interconectado con todo nuestras acciones están basadas en parte en las acciones de los demás o sea yo lo que yo hago también depende de lo que hagan los demás aunque yo sea libre pero ¿por qué? porque cuando el otro hace algo lo que sea me está afectando a mí y yo o nosotros en tanto individuos tenemos que hacer algo con eso no nos queda otra que hacer algo tenemos que tomar una decisión ¿sí? entonces siempre las acciones nuestras acciones están basadas en parte en las acciones de los demás pensemos pensémoslo así en términos kantianos como lo expliqué antes alguien realiza una acción que me afecta a mí eso es una causa ahora el efecto ahí sí va a depender de mí pero yo yo estoy obligado a tomar una decisión a ejercer un efecto conforme a esa causa de la decisión que tomó alguien antes de mí ¿sí? no sé en el tránsito alguien tomó una decisión de no sé cruzar el semáforo en rojo y chocó y se frenó el tránsito bueno yo tengo que hacer algo con eso ¿sí? que cómo me lo tomo hasta qué camino agarro bien ahí siguen siguen saludando bien me había quedado acá bueno en el sentido de que dependemos de ellas para realizar nuestras tareas y en la medida en que nuestro conocimiento general de lo que otros hacen nos permite formular expectativas y predicciones otra vez la dimensión social que tiene la moral ¿sí? en el sentido de que permite la convivencia con los otros como lo decíamos antes yo no puedo formular expectativas y predicciones si no hay un marco moral también ético que de alguna manera va orientando las decisiones que otros toman o dejan de tomar entonces quienes participan dice Young mediante mediante sus acciones en las pautas de cooperación que constituyen estas estructuras son responsables de las mismas en el sentido de que forman parte del proceso de las origines o sea no es que somos culpables por ejemplo de la contaminación mamá acá la cuestión otra vez de la culpabilidad o responsabilidad somos responsables ¿sí? de por ejemplo del cambio climático ¿en qué sentido? en el sentido de que nosotros no nos queda otra que formar parte del proceso que las origina seamos los afectados seamos ciudadanos seamos profesionales o tengamos algún cargo público con su respectivo grado de responsabilidad en cada uno de los lugares ¿no? sin embargo no son culpables como lo decía recién en el sentido de que no han dirigido un proceso ni pretendido sus resultados no es que nosotros dirigimos el proceso por ejemplo de descontaminación o el proceso de reciclado nosotros formamos parte en todo caso de un proceso de reciclado de materiales o hacemos hacemos compost pero no es que dirigimos los efectos que eso tenga a nivel colectivo ¿sí? formamos parte evidentemente ¿no? entonces la culpabilidad implicaría ¿sí? ya en concreto tomar acciones y estar en un lugar de poder tomar acciones que dirijan ese proceso ¿sí? y que ese proceso tenga resultados negativos para el conjunto de la sociedad ¿sí? ahora en las sociedades se da la injusticia y nosotros formamos parte de la injusticia es decir la injusticia consiste en la forma en que las estructuras sociales e institucionales limitan o posibilitan y en las consecuencias que tienen para las oportunidades de los individuos entonces nosotros al estar en una sociedad al formar parte de ese proceso ¿sí? estructural social que genera injusticia tenemos algún grado de responsabilidad en eso porque formamos parte de esas estructuras sociales que generan resultados injustos o conductas injustas inclusive ¿sí? entonces la característica del modelo de conexión social y responsabilidad de Iris Mario como para sintetizar todo esto ¿sí? no tiene ánimo de aislar el modelo de conexión social es decir no tiene ánimo de buscar culpables sino de establecer las responsabilidades a nivel intersubjetivo a nivel colectivo a nivel social y tratar de hacer algo a nivel colectivo porque la solución como ya dijimos antes si bien supone las prácticas individuales no son suficientes ¿sí? lo que sí sería suficiente es una práctica colectiva de poder lograrse ¿no? a gran escala entonces también el modelo de conexión social evalúa las condiciones originales ¿sí? que dan un resultado y no es que busca evaluar el resultado en retrospectiva para buscar un culpable y establecer un castigo ¿sí? otra vez busca la responsabilidad no la culpabilidad por eso tiene o busca más una proyección que una reconsideración de lo que pasó para establecer un una una reparación lo que busca es básicamente establecer prácticas que prevengan y que se desarrollen nuevos modelos por ejemplo productivos nuevos modelos de consumo desde una proyección desde una planificación hacia futuro y no una reparación de un problema que ya hubo que ya sucedió y que no se atacan sus causas ¿sí? sus condiciones originales como en el punto 2 entonces en el modelo de conexión social también la responsabilidad es compartida aunque no todos tienen la misma responsabilidad como lo vengo diciendo ya hace un tiempo y solo es posible mediante la acción colectiva o sea el el cambio ¿sí? en este caso de la situación ambiental solo es posible mediante una acción colectiva en la que nosotros intervenimos como individuos obviamente pero no es lo mismo insisto la acción individual concreta individual a la acción colectiva formando parte de un colectivo que toma acciones conforme a una proyección evaluando las condiciones originales ya no buscando culpables sino que la búsqueda de los culpables y la deja a la justicia punto ¿sí? a ver si me viendo bien Gaby perfecto ahora sí ya cerramos un ratito ya estoy casi en lo último voy a avanzar un poquito más rápido acá tomo a Robert Gooding ¿sí? el tema de la responsabilidad y la vulnerabilidad con esto avanza un poquito más rápido ¿sí? tanto en el plano individual cuanto en el colectivo tenemos cierto grado de responsabilidad hacia aquellos que son vulnerables a nuestras acciones y opciones esto se entiende muy bien con lo que yo ya vine diciendo antes ¿sí? obviamente en una escala de mayor de posibilidad de ejercicio de poder ¿sí? hay algunos que serán más responsables respecto de otros de arriba hacia abajo ¿sí? entonces la injusticia social en esta responsabilidad y idea de vulnerabilidad también ¿no? ¿cuándo sucede? sucede cuando hay individuos e instituciones que persiguen sus propios objetivos e intereses dentro del marco de reglas y normas aceptadas sin tener en cuenta el bien común ¿no? entonces por ejemplo la cuestión de la crisis climática es una clara cuestión de injusticia social ¿sí? además de injusticia planetaria ¿no? de injusticia hacia la naturaleza vemos dice Robert Gooding que determinados sectores de la sociedad se encuentran en situación de vulnerabilidad con respecto a otros sectores y eso impone responsabilidades especiales a estos últimos esto es lo que yo decía en cuanto por ejemplo a la jerarquía de arriba hacia abajo los que están más arriba son más responsables porque los que están abajo son más vulnerables respecto de los que están arriba que tienen mayor responsabilidad entonces interesa enfatizar la centralidad de la interconexión entre las personas que va más allá del círculo familiar comunitario y nacional incluso ya es una cuestión global de responsabilidades también globales de unas sociedades por ejemplo respecto de otras sociedades en esto también como se generan reciprocidades se aparece la cuestión del concepto de reciprocidad fuerte y generosidad de las necesidades básicas esto está basado en Bowles y Hindis también material que van a tener entonces dicen Bowles y Hindis hay sólidos fundamentos en favor de la cooperación y la solidaridad arraigados en dos motivaciones humanas básicas por un lado la cuestión de la reciprocidad o sea estas dos motivaciones humanas básicas tienen que ver con la reciprocidad fuerte que la reciprocidad fuerte es básicamente una noción intensa de la solidaridad y la equidad el hecho de compartir se ve como un bien en sí mismo acá tenemos deontología y ellos lo denominan como homo reciprocans con este concepto de reciprocidad a la persona que actúa según ese criterio ese criterio deontológico donde el hecho de compartir se ve como un bien en sí mismo a diferencia de la conducta que tiene el homo economicus cuya motivación es el autointerés y los resultados en un cálculo costo-beneficio teleología utilitarismo ellos sostienen que hay estudios de antropólogos primatólogos cibiólogos evolucionistas que muestran que desde comienzos del paleolítico han existido redes que facilitan el compartir bienes e información y que probablemente esas redes de compartir información esas redes que a través de las cuales se comparte información y se comparten los bienes abarcan el 90% del tiempo de nuestra existencia en el planeta hay algunas investigaciones de campo por ejemplo que apuntan a salirse del individualismo y del utilitarismo y de la teleología y abogan por una universalidad interactiva entre las personas donde dicen que según algunos estudios de campo por ejemplo en Ostrom 2009 sostiene que la comunicación cara a cara y las charlas formales comunicación cara a cara intersubjetividad y las charlas informales demostraron ser cruciales para elaborar estrategias establecer acuerdos y acordar sanciones la dimensión comunicativa genera un espacio intersubjetivo que evita que la actividad individual resulte negativa individual y colectivamente y en los estudios mencionados se comprobó un aumento en los beneficios barra ganancias cuando se había desarrollado el proceso de deliberación previo pero esos beneficios o ganancias vinieron como resultado de una práctica que tenía una finalidad en sí misma que es la idea de la solidaridad del compartir los bienes comunes compartir la información y el conocimiento incluso bueno esto me lo salteo igual lo van a tener van a tener esta presentación también ustedes el ambiente como bien común ya empezamos a dejar de ver los recursos naturales en sentido utilitarista y pasamos a mirar en sentido universalista a todo lo que entrama la naturaleza en este planeta como un bien común bueno dice el ambiente como bien común un todo el ambiente es un todo interdependiente cuya gestión se basa sobre la integridad de los ecosistemas y requiere la coparticipación de quienes lo habitan es decir no se puede tratar esto ya lo saben ustedes no se puede tratar una cuestión climática o ambiental de manera aislada porque todo está interconectado con todo todo tiene que ver con todo por lo tanto se insiste es una tarea colectiva desde la perspectiva de la integridad de los ecosistemas que incluye por cierto a los seres humanos y su cultura así como a los seres no humanos y sus hábitats entonces acá vamos a pasar de lo moral lo ético en sentido humano etcétera ya pasamos a incluir lo no humano e incluir el hábitat de esto por ejemplo habla lo que se llama la ecosofía que estaría básicamente entramado por la ecología profunda por otro lado y por la ecología holística también la ecología holística y la ecología profunda estarían fundando de alguna manera los fundamentos para una ecosofía es decir un pensamiento filosófico sobre el ecosistema que incluya a todo lo viviente y lo no viviente bueno esto es lo que acabo de decir recién y que es importante también tener en cuenta que la exacerbación de la competitividad y el individualismo no caben en esta concepción de la naturaleza porque la exacerbación de la competitividad y el individualismo lo único que hacen es mirar a la naturaleza como un recurso y no como un bien común esto es importantísimo los roles agentes y sujetos sociales que es algo de lo que ya vine hablando implícitamente en todo esto por un lado hay cuatro grupos por un lado están quienes colocan a otros en situación de riesgo cierto por ejemplo no sé una papelera que afecta a los ríos de una localidad o de una sociedad que vive en una localidad cercana y que por lo tanto toman agua contaminada por ejemplo entonces quienes colocan a otros en situación de riesgo son estos empresas estados etc por otro lado están aquellos con capacidad profesional y o técnica para percibir comprender comprobar advertir etc todas estas cuestiones que son básicamente los investigadores en las distintas ciencias en este caso son ustedes los futuros geógrafos profesionales que se involucren en cuestiones de planificación ambiental en tercer lugar están las autoridades instituciones públicas responsables de garantizar el bienestar de la población y finalmente están las personas pasibles de verse afectados o sea los damnificados los afectados directamente por estas prácticas ¿no? siempre en todo esto se dan asimetrías en las relaciones o sea hay una simetría por ejemplo entre el grupo 4 y el grupo 1 o entre el grupo 4 y el grupo 3 ¿no? también entre el grupo 4 y el grupo 2 ¿no? este y a lo que voy a decir a continuación va a tener que ver con que el grupo 2 siempre tiene que trabajar codo a codo con el grupo 4 ¿sí? con las personas afectadas aunque estén contratados por el grupo 1 una empresa que les encargue un análisis de impacto ambiental ustedes también en la medida de lo posible estaría bueno que entrame en algún contacto con las personas pasibles de verse afectadas ¿no? en todo esto una película que un poco entrama las relaciones entre estos distintos grupos es Erin Brokovich busquenla Erin Brokovich que seguramente varios la vieron una película ya tiene bastantes años pero es fundamental para comprender esto y ver un caso real y concreto de cómo todo esto entra en juego toda esta trama de relaciones entra en juego actuada por Julia Roberts hace de Erin Brokovich que es una persona que la podríamos catalogar como dentro del grupo 2 detecta una situación problemática a nivel ambiental y de contaminación y demás y bueno toda la trama vinculándose con los grupos 1, 3 y 4 ¿sí? Las asimetrías suponen la existencia de las vulnerabilidades ¿sí? Hay quienes son vulnerables más vulnerables con respecto a otros en función de esas asimetrías básicamente ¿no? Y Young sostiene que en ciertas estructuras existen incentivos que convierten atractivas a ciertas prácticas sin calcular costos en términos de salud de la población y daño ambiental a corto y largo plazo esos incentivos son básicamente los incentivos de la matriz capitalista actual en la que estamos que es básicamente el incentivo de la renta de la maximización de las ganancias ¿sí? Y el extractivismo es un claro ejemplo de eso y lo vivimos en por lo menos acá en Argentina se vive empresas que son altamente extractivistas bueno esto me lo salteo porque es un poco más de lo que vengo hablando hasta acá y con esto quería terminar y quería cerrar la cuestión de la ciudadanía ecológica que es una propuesta de Andrew Dobson donde explica que la ciudadanía ecológica se ocupa de deberes que no tienen carácter contractual es decir va más allá de la normatividad jurídica de las leyes de los contratos que pueden establecerse que lo único que hace es de alguna manera enfriar o banalizar los vínculos sino que busca a otro tipo de compromiso cuando eso se refiere con deberes que no tienen carácter contractual sino que tienen carácter existencial uno diría un carácter más humano más empático digamos y por eso opera con el lenguaje de la virtud y es explícitamente no territorial por esto de que se debe realizar colectivamente a gran escala en todo el mundo digamos y en ese sentido supera la idea de internacionalismo en su sentido más simple e incluso en su sentido más complejo de cosmopolitismo en el sentido de ciudadanos del mundo y demás ciudadanos del mundo en los estados que están entrelazados y entramados eso sería el cosmopolitismo pero la ciudadanía ecológica es que somos habitantes de este planeta más allá de las configuraciones geográfico-políticas va mucho más allá de eso por eso supera el cosmopolitismo y el concepto clave acá es la cuestión de la huella ecológica que seguramente ya lo conocen y saben más o menos de qué se trata que es básicamente el resultado de los cálculos mejor dicho en relación a la huella ecológica los cálculos y evidencias sugieren en realidad que esta distribución desigual de un amplio rango de bienes y servicios medioambientales está sistemáticamente inclinada a favor de los países ricos y a su vez de sus habitantes más ricos obviamente la huella ecológica que deja los países ricos son exageradamente mayores a la huella ecológica que dejan los habitantes de las regiones más pobres y esta huella ecológica genera un impacto inevitable que cada individuo tiene sobre el medioambiente por el simple hecho de producir y reproducir su vida o sea es inevitable todos vamos a dejar huella ecológica el tema si esa huella ecológica está dentro de los parámetros de sustentabilidad ahí está la cuestión y el ciudadano ecológico en el fondo hace lo que debe no tanto como reacción a ciertos incentivos como porque es lo correcto en este sentido la idea de ciudadanía ecológica debe ayudar a convertir una ciudadanía cualquiera en una ciudadanía más sostenible y sustentable eso sería también una práctica deontológica bueno hasta aquí estoy yo muchas gracias por recibir estos aportes muy humildes en este día desde un punto de vista ético filosófico así que bueno acá estamos perdonen la extensión que me extendí unos minutitos más bueno Cris nada felicitaciones y gracias por la charla la verdad súper interesante superadora de la del año pasado así que bueno se ven también los frutos de tu proceso así que me pone muy feliz y bueno no sé si alguien quiere preguntar algo en particular le quieren hacer alguna consulta a Cristian obviamente el mail pueden tener el instagram bueno nada él está abierto a todo pero si alguien quiere preguntar algo puntual ahora cerramos con eso si no ya damos por cerrada la charla preguntar comentar decir lo que quieran si Lili gracias Cristian como siempre a mí me encantan tus clases eres muy claro yo esperaba o sea claro el tema pensé que iba a ser como más de ecología pero claramente eres filósofo y empezaste a hablar de ética claro entonces pues me impacta como como este este tema de la ética ocupa un tema tan central en todos los aspectos del ser humano y tan olvidado al tiempo porque yo no sé no sé si pasa lo mismo en Argentina pero acá los colegios cada vez más están ignorando este tema de la filosofía de hecho es una materia como de las últimas como del relleno a veces hay colegios que no las dictan y es importantísima importantísima porque bueno sin ética más o menos la sociedad es un desorden y también bueno primero agradecerte excelente charla y lo otro es que bueno desde el punto de vista médico que es mi campo cada vez más se está haciendo se está fortaleciendo la parte de la nutrición sostenible ¿sí? porque nos hemos dado cuenta los médicos en el visto de la medicina funcional que la nutrición basada en plantas tiene un impacto importantísimo en la salud de las personas con respecto a las enfermedades metabólicas uno no propone a todos los pacientes ser vegetarianos ni veganos por supuesto porque bueno deben haber unas condiciones especiales para que uno haga esa propuesta más sostenible para el cuerpo humano sino también más sostenible para el planeta y empezar a leer de este tema y empezar ¿se me acuerdo a mí o a todos? no a todos ahí Feli levantó la mano también por ahí si esperamos que vuelva Lili mientras habla Feli hola ¿cómo andan? ¿todo bien? bueno yo soy del norte de Argentina yo soy de Santa Fe bien al norte de Santa Fe límite con Chaco y bueno soy profesor de geografía la verdad que muy interesante por ahí estuve un poco pesado con las preguntas al principio pero la verdad que entender un poco relacionar la geografía con la ética me parece genial nunca lo vi desde ese lugar pero la verdad que me sirve como reflexión a mí también sí como decía la compañía era un poco relacionar lo que es también la filosofía con las distintas materias que es una parte fundamental así que la verdad que es súper amplio súper completo y la verdad que me llevo una mirada un poco más nueva un poco más abierta así que desde ya muy copado yo me copé y entré tarde pero me copé de que entré gracias Felipe bueno genial alguien más que quiere comentar algo creo que ya no me pasa que a la mayoría los tenés desde qué hora desde las 17 como soldados la verdad que se han ganado un punto extra ya están quemados un punto extra del concepto sí sí ya están quemados a mí solamente lo que me interesaba digamos es que para que porque siempre la filosofía tiene esta cuestión de que parece una cosa muy volada que no te risa nunca este digamos decir o o aportar que en realidad todo esto primero creo que nos ayuda a tomar digamos noción y otra dimensión de conciencia del grado de complejidad digamos que esto tiene dado que siempre se da en un justamente modelo de conexión social interregional entre personas individuos acá entran fenómenos del poder bastante complejos y demás pero lo que quiero decir es eso no evitar en el rol que ocupemos sea de profesionales sea de ciudadanos sea de funcionarios etcétera evitar los reduccionismos y si la simplificación de la problemática medioambiental que también está entramada con la cuestión ética esto debería ayudar a ser más consciente del rol que asumimos o que cada uno asume por ejemplo en el caso de los que están cursando la carrera de geografía como futuros profesionales por ejemplo en qué grupo me ubico yo grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 bueno acá claramente están en el grupo de los profesionales tienen un grado de responsabilidad interesante entonces lo que vayan a hacer desde un punto de vista deontológico va más allá de si me gusta o no el trabajo de campo si me siento o no realizado con esto sino también que lo que hagan ustedes como profesionales va a repercutir en los efectos que tengan sobre otras personas directamente ¿no es cierto? entonces creo que desde ese lugar el planteamiento ético es sumamente digamos importante y tener una mirada global de interconexión social de que no solamente yo voy y hago mi trabajo como Eichmann digamos ¿no? sino que estoy siendo un actor social que tiene un grado de responsabilidad en función del lugar que está ocupando ¿no? y que ese lugar que está ocupando implica que hay otros que son vulnerables respecto de las decisiones que yo puedo tomar o dejar de tomar como profesional a la hora de hacer no sé un análisis de impacto ambiental por ejemplo ¿no? nada de eso totalmente totalmente de acuerdo y bueno en parte es porque te he sumado a a este certamen de seminario de planificación ambiental ¿no? me parece que la filosofía tiene que estar siempre tiene que estar y bueno y se puede ver desde diferentes aristas e incluso llegar a la cuestión ambiental así que bueno la verdad que ha sido un placer tenerte como siempre no sé Elvis si querés comentar algo creo que fue un éxito tuvimos un pico de 55 o 56 personas para nuestra carrera eso es un gran número perdón hay una pregunta que dice que por qué hablé de Arendt respecto a la responsabilidad y no de Hans Jonas y si es por gusto o razones o qué sé yo simplemente que mi recorrido intelectual y académico me fue llevando más me fue llevando por Arendt y no por Hans Jonas así que simplemente por eso otro otro interesante también a ver respecto a lo que es la justicia a nivel social y demás es ay se me fue el nombre bueno ya ya se los voy a pasar es el principal teórico de la justicia de la filosofía de la justicia en todo el siglo XX ¿cómo me lo voy a olvidar? bueno no importa ya me lo acordaré se los se los se los pasaré Rolls ahí está bien Cami John Rolls muy bien muy bien excelente bien ahí con gente formada me parece que es del del área tuya sí sí capaz probablemente sí bueno ahí justo Elvi vas a decir algo y este te interrumpimos con el debate filosófico ¿qué querías decir vos Elvira? no no nada al contrario agradecerle una vez más a Cristian por darnos otro año esta charla tan interesante y bueno y además esta vez con un público bien numeroso y súper interesado y que hubo mucho intercambio la verdad que fue un placer un orgullo para Jehová tener este tipo de charlas así que muchas gracias de nuevo gracias a vos Elvira y a vos Gaby y dentro del marco del seminario de Gaby va a haber más charlas abiertas así que síganos por las redes que vamos a estar avisando con tiempo para que puedan sumarse también perfecto bueno gracias Elvi y bueno Cris yo estoy atenta si alguien me quiere preguntar algo o si alguien te pregunta algo puntual a vos por Pensar Liberado que estás ahí en Instagram o como Cris ¿cómo estás con el nombre personal? Cris Giambro pero la tengo esa la tengo una cuenta más como personal que me busquen ahí por Pensar Liberado perfecto pueden contactarse lo van a ver es un monito sí igual estás vos seguís el Instagram de Geo así que bueno ahí lo pueden buscar nos consultan y bueno obviamente Cristian siempre ha abierto a preguntas consultas sugerencias así que si les parece damos por cerrada la charla de hoy una vez más gracias a todos por conectarse y bueno Cris a vos por tu tiempo y tu dedicación para hacerla mejor posible como siempre gracias a todas y a todos por estar y participar bueno nos vemos Cris acordate de cancelar la grabación y después nos pasas la clase para poder postearla en el YouTube de la carrera muy bien un abrazo grande hasta luego bueno gracias a todos y que tengan una linda semana gracias hasta luego muchas gracias gracias